muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un juego nuevo que me ha facilitado bueno nuevo lleva ya creo recordar desde el 24 si no me equivoco de no gravity games muchísimas gracias por supuesto a la desarrolladora por facilitarme el código me quedo sordo loco primal light un buencillo que tiene muy buena pinta tiene un estilo bastante en plan retro vamos a dar un poquito el sonido de la música para no quedarnos sordos el idioma está bien español y vamos a comenzar la partida vamos a ver qué tal está en nintendo suite vale vamos a ponerlo fácil ya que no hay ningún tipo de logro ni historia rara selecciona partida empezamos completa una partida para desbloquear no sé qué historia tiene un rollo retro brutal que llama mucho la atención en aquella noche una tragedia sucedió en el pacífico pueblo estapa uno lo estoy jugando en nintendo suite o led vale es vamos a ver los controles vale vamos a ver como siempre el primer espacio impresiones tutorial hola no te puedo reventar a no no te puedo reventar oh croc estoy herido de muerte fuimos merecidos por un dios antiguo pero conoce la historia de nuestra gente dos artefactos y hacen esparcidos por toda esta tierra protegidos por trampos peligrosos monstruos si lo encuentra es posible que pueda vengar los los clímenes contra nuestra tribu y salvar a nuestra gente de esta maldición buena suerte croc let's go reviento todos vale ya empieza solo hay un salto no hay doble salto vale oh vida extra let's go vale tengo que tener cuidado porque me revienta qué es esto moneda es para algo no vamos a ver tengo que tener cuidado vale perfecto puedo bajar vale sí la fogata funciona a la fogata funciona como punto de guardado perfecto vale wow es guapísimo tío eh vale punto vida extra tu puta madre estoy a punto de morirme loco necesito reponerme intenta un salto tardío esto que es eso que es lo de un salto tardío what the fuck intenta un salto tardío ah vale 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 lo pillo vale que saltemos un poquito más tarde lo que se resfría no tal al borde let's go vamos al lío perfecto voy a pasar de esos chupopteros vale vale voy a tener cuidado con esos no sé si podría vale hay que dar la vuelta hay hay vale este es punto de guardado estoy a punto de morirme tío no hay manera de que yo reponga un poquito de vida por ahora ya empiezan a tirar cosas eh ya no son mancos como antes vale está muy bien pero como lo ataco yo estoy a uno de vidas que me voy a morir me he muerto ya queriendo eh necesito necesito ver algo más tío vale tío venga gilipollos quiero comprobar necesito tío vale ah vale 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 si le damos a si le damos a la x nos curamos pero no tengo ataques a distancia entonces que alguien me explique que alguien me explique como mato a este ser por ejemplo bueno ahora bien ahora porque se ha ido para atrás pero como lo mataba tío si no loco ahí te quedas muero ya no tiene que haber un estoy a punto de morirme ya es complicadillo eh no es fácil no es difícil vale tengo si 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 tengo los tres puntos tengo las tres maneras las tres los tres digamos maneras de ponerme las tres maneras de ponerme vida voy a pasar de eso un poquito quiero avanzar un poquito más a ver que hay que me encuentro ah vale vale perfecto vida extra no me muero ah no vale no perfecto me tomo una poción vale vale por ahora bien todo correcto quiero avanzar un poquito más quiero ver a ver si me encuentro algo algún bojo algo algún tipo de habilidad diferente what the fuck he curado loco bueno lo bueno es que tenemos vale tenemos siete vidas y lo bueno es que tenemos aquí a tres toques solo por ahora vale 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 tranquilo no te emociones joder bueno tío pero retro antiguo del que sufre eh ya me han muerto la muertín uff madre mía ostias ah ah ahí te quedas no tía dime que aquí dime que aquí no vuelvo vale perfecto 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 nada te mueres o muero yo antes claro vamos vamos quiero ver para que son esos puntos naranja tío aquí tiene que ser no comprar una vida extra ahhh solo para comprar vidas extra tío what the fuck vale puedo comprar una y la segunda es más cara vale perfecto pensaba que eran habilidades o algo tío bueno bueno pues ya saben para que son los puntos para comprar vidas extra vamos a ver este boss uuuuuh aquí ya aquí ya me ha engañado muévete crack muévete crack hay que esperar me voy a recuperar de nuevo no me fío muero ah buah tío cuánta vida cuánta vida tiene el pavo este loco lo voy a matar eh hasta que no lo mate no voy a parar mato lo mato y dejo el vídeo pero tengo que matarte tío no es difícil no es difícil para nada pero ahora de repente antes eran bonas y ahora de repente el nota o es que me guarda o es que me guarda joder que mal eso tío no es difícil ¿que ha llegado? joder ahora ya está el vídeo joe cuánto toque tiene este chaval no es fácil no es fácil ¿cuánto esto que tiene loco en nota? hijo de puta, muérete ya loco te reviento madre mía tío, si que tiene vida chaval vale pues completada la primera etapa es un juego que no es muy difícil bueno lo hemos puesto fácil también hay que entenderlo y simplemente quería mostraros la verdad que tiene muy buena pinta el juego es para el que le guste los retros es un juego muy muy curioso y muy interesante reta cuanto menos reta a la gente porque a pesar de estar en fácil no es fácil fácil y bueno vamos a vamos a dejarlo por aquí eso se pone de nuevo vale perfecto vale pues lo he dicho vamos a ver este enemigo esto que es ah puede atacar para arriba loco no lo sabía gente pues nada lo dicho vamos a dejarlo vamos a dejarlo por aquí vamos a vamos a dejarlo con prima light espero que os haya gustado un buencillo para quien le guste los retros plataformero de los antiguos digamos de las arcades 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 y bueno espero que os haya gustado si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós y e e y y e e